Desde Mexicali para el mundo Me bajé Ahí está la siente con gola Tanto que bailamos y bailamos hasta cansar Y nos dimos besos toda la noche Ahí está la siente con gola Y me da que esa suerte a tu suerte A la primera sabes que te quiero Y te quiero, yo a ti te quiero Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Ahí está la siente con gola Y te quiero, yo a ti te quiero Y te quiero, yo a ti te quiero Sabes que te quiero Y te quiero, yo a ti te quiero Y te quiero, yo a ti te quiero Y te quiero, yo a ti quito Movimiento, acércate más Mira cómo me pongo con tu respira Y mueve la cadera Haga el aire, así Así Algo me siento cuando me olvides Tú y yo me picaré en tus tomados de la mano Sabes que te quiero Y me desespero Y me abraza como una persona de seguro Si que les gusta, mira cómo pasa Y me abraza, solo me da así Sí, ajá Oh sí, ajá A ver Siente el movimiento, acércate más Mira cómo me pongo con tu respira Respira, mueve la cadera Acércate más Y ahora sí Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera